La radical transformación de Paloma Cuevas que podría tomar por sorpresa a Enrique Ponce. La importante empresaria no puede ocultar su nueva vida. Poco a poco, Paloma Cuevas ha construido el futuro que siempre soñó en su vida, luego de ponerle punto final a su historia con Enrique Ponce, quien presume constantemente en sus redes sociales a su actual pareja, Ana Soria. Al concluir con los trámites de divorcio, la empresaria ha cerrado definitivamente una etapa con el padre de sus dos hijas. En la primera etapa de soltería, no todo ha sido color de rosas para Paloma, quien ha permanecido aislada de sus seres queridos para transitar el duelo en profunda soledad. Tiempo después, ha recuperado la ilusión en el terreno sentimental y profesional, donde no para de crecer. Cuando finalizó su matrimonio de dos décadas con el torero español, la talentosa empresaria lanzó rápidamente junto a una prestigiosa firma, una importante colección de vestidos de fiesta que ha despertado mucha expectativa. Durante meses, este proyecto la ha mantenido completamente entusiasmada. Para alejarse de las cámaras, Paloma viajó por un tiempo a Estados Unidos para que sus hijas vean un mundo completamente distinto y perfección en el inglés. Esta maravillosa aventura con sus herederas le ha aportado una nueva mirada, y grandes experiencias para retomar sus proyectos de una manera distinta. En estos últimos días, el torero español prefirió alejarse de las redes sociales con su novia, y evitó brindar demasiados detalles sobre cómo fueron los últimos días del 2021. Mientras tanto, Paloma se mantuvo activa en su perfil oficial de Instagram, y dejó a la vista que disfrutó de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo con la compañía especial de sus hijas, quienes le han devuelto la sonrisa en sus peores momentos. Por otra parte, Paloma se ha dedicado a compartir frases en referencia al gran momento de vida que atraviesa. La felicidad es una opción de vida. Abrazar nuestros miedos es la mejor manera de poder seguir avanzando en la maravillosa aventura que supone vivir, declaraba la empresaria para darle un broche de oro a un año complicado debido a su separación, pero muy bueno en el terreno profesional. Gracias por ver el video.